Esperanza en el trauma, una pausa para la sanidad integral del programa de retoños en las ruinas. Buenos días, hoy les quiero compartir acerca de un trabajo que se llama los círculos de confianza. Necesitan tener su papel a la mano y también marcadores o con qué dibujar. Entonces, primero quisiera que reconozcamos que después de un evento traumático, poco a poco buscamos cómo reconectarnos y relacionarnos de nuevo en formas más positivas. Necesitamos desarrollar habilidades para poder hacerlo. Dos de estas habilidades son la confianza apropiada, dependiendo de la persona y la circunstancia, y la asertividad o el hacerse valer. El estrés severo y traumático interrumpe el proceso, interrumpe la sensibilidad que la persona puede tener para saber en quién confiar y en quién no confiar. La primera reacción de la experiencia traumática puede ser apartarse y no confiar más en nadie. Algunas personas se enredan en esta etapa y quedan atorados, atoradas. Sin embargo, las víctimas que rechazan esta conducta aislante y buscan el contacto con otras personas, llegan a ser sobrevivientes. Cuando esto sucede es importante que aprendamos a confiar apropiadamente. Desde muy temprana edad aprendemos a confiar, más en unas personas que en otras personas. Hasta los nueve o los diez meses, un pequeño va a ir a los brazos de cualquier persona que le brinda cuidado. Pero después de esta edad, de los diez meses más o menos, se vuelve más indeciso para ir con cualquier persona. Normalmente, un bebé quiere estar solamente con su mamá u otra persona de su núcleo íntimo. Intuitivamente, el niño o la niña sabe que hay niveles apropiados de confianza. Cuando un niño o una niña crece, le enseñamos a desconfiar de personas extrañas. Lo hacemos para la protección del niño o la niña, para que no le lastimen. Pero es un desafío difícil enseñarle a los niños y a las niñas a confiar de los adultos que les rodean a la misma vez que les animamos a que busquen cómo cuidarse. Algo que todos podemos aprender a hacer y que es que hay diferentes niveles de confianza dependiendo de las personas y las situaciones. Para nuestra propia seguridad y sanidad integral, es importante que apliquemos niveles apropiados de confianza según las circunstancias. Para ejemplificar estos niveles de confianza, podemos dibujar cinco círculos concéntricos. No tienen que ser círculos perfectos y podemos usar diferentes colores. Entonces, podemos dibujar un círculo más grande afuera. Este círculo los podemos ir numerando. Este va a ser el 5. Después, otro círculo adentro de este. Que es el 4. Y otro círculo dentro de este. Que es el 3. Y luego, otro círculo. El 2. Y finalmente, el de en medio. Que es el 1. Entonces, dibujamos estos círculos. Cada uno de los círculos podemos colocar las personas según el nivel de confianza que tenemos en ellos, el nivel de confianza apropiado. El círculo 1 va a ser el centro y el círculo 5 el más externo. Si decidimos colocar a alguien en el nivel 5 o en el quinto círculo, el de más afuera, escogemos compartir con esta persona solamente cosas muy generales. Si a alguien le ponemos dentro del nivel 4, podemos compartir más con esa persona, pero no con la confianza que tendríamos con un amigo más cercano, como en el nivel 3. O con un compañero íntimo que tendríamos en el nivel 2. Y el nivel 1 lo guardamos solamente para ciertas personas donde compartimos lo más privado, lo más íntimo. Que llegamos a ese lugar con tiempo para compartirlas con una persona de nuestra completa y absoluta confianza. Es importante que todos quienes somos víctimas en el proceso de sobrevivientes aprendamos a discernir en qué nivel de confianza debemos de colocar a las personas que vamos conociendo. Y con las cuales nos estamos relacionando. Esta posición nos puede ayudar a determinar cuánto compartir con ellos o ella. No se puede compartir con todas las personas en el mismo nivel, pero tampoco debemos de guardar en silencio con todo el mundo en todo tiempo. No hay directrices específicas para determinar cuánto se puede confiar en cada persona. La cultura, la familia, los individuos. Los individuos tenemos diferentes parámetros y estilos frente a cuánto se comparte. A veces puede suceder que con la cabeza decimos, está muy bien confiar en una persona y dejar que esté en el nivel 3. Pero a veces nuestro corazón dice lo contrario y sabemos que no debemos de confiar en esa persona. Este guía interno no funciona correctamente en las víctimas de estrés severo y traumático porque se ha distorsionado por los sucesos que han vivido. Cuando hemos vivido trauma necesitamos que nuestra cabeza y nuestro corazón vuelvan a trabajar juntos para decidir cómo relacionarnos. También se necesita que la comunidad nos sirva de referencia para confiar apropiadamente como sobrevivientes porque a veces como sobrevivientes no podemos analizar bien, no entendemos bien, no funciona bien nuestro análisis de dónde debe estar una persona. Unir nuestra cabeza y nuestro corazón y también con lo que nos dice nuestra comunidad es un proceso y es una tarea que vamos a estar trabajando durante toda la vida. Aprendemos a confiar apropiadamente al verificar con otras personas en quienes ya confiamos. Podemos preguntarle a alguien que está en el 2 con nosotros si deberíamos de confiar en alguien que está en el 5 y pasarla para el 4. Conversando con personas de confianza podemos decidir dónde colocar a las personas. Entonces dibujen ustedes sus círculos de confianza y les invito a que coloquen los nombres de diferentes personas en cada uno de los círculos dependiendo de dónde están. También podemos poner grupos en estos círculos. Entonces tómense unos momentos para pensar dónde tengo a diferentes personas en qué nivel de confianza están. Para no escribir los nombres de las personas en este video público voy a nada más poner iniciales. Además puedo ir poniendo flechas para demostrar si hay personas que están como en movimiento. Quizá antes estaban en el 2 y ahora van a pasar al 3 o antes estaban en el 3 y ahora están pasando al 2. En mi caso yo no tengo realmente a nadie en el 1 conmigo. Siento que es una relación donde estoy yo y Dios que es el que me conoce más íntimamente que yo realmente no tengo a nadie más en este círculo conmigo. Tengo varias personas que están entre el 2 y el 3 y claro que hay mucha gente que está en la periferia hasta afuera del 5 que son mis vecinos que les saludo pero no conozco ni sus nombres. Entonces acá podría poner mis vecinos. ¿Qué criterio usamos cada uno de nosotros para decidir en qué nivel ubicamos a una persona? ¿Tenemos un sentimiento interno? ¿Tenemos un comentario? ¿Algún aspecto importante? ¿Un comportamiento? ¿Cuándo estuvimos en condiciones de mover una persona de un nivel a otro nivel? ¿Qué permite que corramos el riesgo de moverlos de un nivel más íntimo? ¿Qué personas nos dan la confianza para pasarlo de un nivel más alto a un nivel más íntimo? ¿Recordemos algún momento cuando hayamos movido a alguien de un nivel cercano a uno más alejado? O sea, si tuve a alguien en el 3 y que lo moví al... o en el 2 y lo moví al 3 o al 4 o al 5 ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué emociones acompañan el movimiento? Entonces, ahora, tómense unos momentos durante esta semana para analizar sus diferentes relaciones y ubicarlos en los diferentes círculos y determinar cómo es que se construye la confianza para que suba una persona cómo se destruye la confianza y se mueve para afuera una persona y notar dónde tenemos más personas y si hay alguna persona que nuestro corazón no coordina con lo que dice nuestra cabeza dónde es que deberíamos de ubicarla y encontrar las formas de relacionarnos con una persona de acuerdo al nivel de confianza apropiado y también de acuerdo a nuestra propia asertividad